Hola, ¿a tus alumnos les interesa tu asignatura? Cuando estáis en clase trabajando y suena el libre, les tienes que decir varias veces que la clase ha acabado, porque quieren seguir trabajando. Incluso, ¿envian correos electrónicos preguntándote dudas fuera de clase? ¿Están interesados por tu asignatura? Nuestros alumnos sí, nuestros alumnos están muy interesados por nuestra asignatura. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Pues lo hemos conseguido trabajando por proyectos. Porque los proyectos les motivan. Además, les permiten trabajar entre ellos, colaborar entre ellos. Incluso, cuando acaban el proyecto, el producto final pueden verlo publicado en el blog de clase. ¿Quieres colaborar con nosotros? ¿Quieres trabajar con nosotros por proyectos? Si es así, te dejamos nuestro correo y solo tienes que ponerte en contacto con nosotros. ¡Anímate! Te vamos a presentar el último proyecto que hemos hecho para que entiendas un poco cómo trabajamos. Concretamente, se trata de este proyecto que se refiere al canon de belleza jugada. El alumno tiene que convertirse en periodista y tiene que hacer una serie de tareas y actividades para dar como resultado un producto final. Le dejamos un pequeño vídeo para que entiendas un poco mejor. ¿Te influye el canon de belleza? Ese es nuestro proyecto. ¿Y lo que viene por ahí, chiquillo? ¡Olé! ¡Qué nariz más desviada y más aguileña que tiene, hija! ¿Te vas con todo este pelito en la espalda, niña? ¡Ven pa' acá! ¡Y esos ojitos desviados que me vuelven loco! Seis periodistas de actualidad y os llevan por un programa de televisión en el que se va a hablar del canon de belleza a lo largo de la historia y en la actualidad. Os tendréis que documentar antes de poder ir a ese programa de televisión. ¿Qué tendréis que hacer este proyecto? ¿Qué tendréis que hacer este proyecto?